¿Qué quiere decir calidad de vida? Te cuento que los seres humanos, para vivir plena y dignamente, no solo necesitamos, como se pensaría, de alimento, vivienda y vestido. ¿Se puede medir la calidad de vida? ¿Y cómo? Primero, si nosotros distinguimos esta parte material. ¿Cómo vamos perdiendo esta calidad de vida? De muchas maneras. Algo básico es sobre todo la autoestima. La autoestima, ¿cómo me siento yo? ¿Cómo podemos elevar nuestra actitud para sentirnos en armonía? Muy fácil. Calentando agua, aquí ya tengo agua caliente. Y lo único que vas a hacer es entrecruzarlos alternando el orden de los brazos.